¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, bici terra! ¡Ade! ¡Con permiso! ¡Vamos, cabrera! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Alto, no! ¡Alto, no! ¡Vamos, hijo! ¡Duro, duro! ¡Vamos, Bernie! ¡Vamos, que se lo! ¡Vamos! ¡Vamos, que se lo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gordito! ¡Vamos! 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 ¿Todo bien? ¡Sí, güey! ¡Sí, estoy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?